Yo me achoro con todo, me floro el desarrollo, porque floro esa mierda Es por el agua y por la vida, y por mantener siempre la sabiduría Yo ya no escucho lo que te pertenecía, hay criminales ambientales que hacen llamar minería Que hay controversia o burlandesia de esos perros, que han intoxicado a los pescados que comemos Metales al río de esos cárster petroleros, que siguen matando a mis hermanos comuneros Si va a ser una ciencia tu esencia, si el indio toma presencia, como la voz de los que clavan justicia Tenemos socios esperando su sentencia, hoy nuestro color es de dudosa procedencia La vida es dura y es más duro, sin seguro, sin presura Yo voy por el camino de herradura, por la trocha, por la gocha, por la pancha y la laguna Defensa de la tierra y de nuestra agricultura Yo me achoro con todo, me floro el desarrollo, porque floro el desarrollo Yo me achoro con todo, me floro el desarrollo, porque floro el desarrollo, porque floro el desarrollo Yo me achoro con todo, me floro el desarrollo, porque floro el desarrollo, porque floro el desarrollo Yo te venta, yo te arrojo, porque la mafia es una sola bomba Con la mafia no te ventas o te rompen esa gente Yo me achoro con todo, me floro el desarrollo, porque floro el desarrollo, porque floro el desarrollo te rompen esa queta con la cúpula, con la bomba, con la bomba, con la bomba, con la bomba. Yo me tiro con todo, si me floro es desarrollo, si el agua es un tesoro, que madre más que el oro, yo te choro con todo. Tu floro es desarrollo, si el agua es un tesoro, que madre más que el oro, yo me tiro con todo. Gracias por ver el video.